Arriba las manos, dame tu dinero Te tomo, te llevo, mío es el mundo entero No pierdo nada, ven intentar hacerlo Los cantos angelica les oirás cuando subas al cielo Ya verás que en cualquier momento me tendrán a salvar Ya verás que en cualquier momento me tendrán a salvar Ir hacia arriba y ahora dime la verdad Dime la verdad Te pierdes, te encuentro, no hay forma de escapar Forma de escapar Sé que te viste a decir por favor y gracias Crees que te van a salvar esas palabras mágicas Ya verás que en cualquier momento te vendrán a salvar Ya verás que en cualquier momento te vendrán a salvar 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 Ya verás que en cualquier momento te vendrán a salvar Ya verás que en cualquier momento te vendrán a salvar Ya verás que en cualquier momento te vendrán a salvar